Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos a la onceava sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad y vamos a pasar al registro de asistencia y declaración del quórum, si nos apoya, regidora, relatora. Claro que sí, con mucho gusto, presidente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Susana Jaime Mercado, presente. Rigoberto González Gutiérrez. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Justificó su asistencia. Somos cuatro de cinco, por lo tanto, hay quórum legal. Bueno, pues siendo las nueve quince, damos por la declaración del quórum y comenzamos el siguiente punto, que es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Si nos apoya, secretaria, a la lectura del orden del día. Claro que sí, con permiso. Primer punto, registro de asistencia y declaración del quórum. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, revisión de estudio y en su caso autorización para la implementación de semáforo de semáforo en la intersección vial de las calles Matamoros y doctor Ricardo Alcalá, en este municipio. Cuarto, puntos varios. Quinto, clausura. Si no hay ninguna modificación y ven a bien el orden del día, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al número, al punto número tres y para esto quiero solicitarles su autorización para cederle la palabra al equipo del IMPLAN y a la comisaría de la policía vial que nos puedan exponer el punto de la revisión y el estudio para la implementación del semáforo en la intersección vial de las calles Matamoros y Ricardo Alcalá, en este municipio. Si están a favor de hacer, darles el uso de la voz o levantar la mano. Adelante compañeros, todo suyo. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Lo que vamos a presentar nosotros es el estudio de ingeniería de tránsito para la intersección antes mencionada. Primero, pues reconocer que es el primer estudio que se hace de esta naturaleza en el municipio o cuando menos que es realizado por el ayuntamiento, en este caso en colaboración con Policía Vial, proyectos y el IMPLAN. Entonces, reconocer que en esa etapa de aprendizaje, por ser el primero que se realiza de esta naturaleza, pues precisamente hay una curva de aprendizaje, entonces pues reconocer que pudiera haber alguna imprecisión por lo mismo que les estoy comentando, pero pues también me siento un poco emocionado porque pues también nos abre un nicho de oportunidad para poder seguir instalando capacidades y fortaleciendo pues las mismas para poder realizar este tipo de estudios sin tener la necesidad de contratar empresas de consultoría, que es pues lo que normalmente se hace para este tipo de estudios. Entonces, pues lo que yo les voy a presentar es un estudio realizado totalmente por el ayuntamiento, bajo un esquema de colaboración con la Universidad Nueva Ciencia, prestadores de servicio social, elementos de policía vial, el IMPLAN y el área de proyectos. Entonces, para iniciar, pues hay que primero contextualizar un poco de qué es el estudio. En la lámina pueden observar el artículo 58 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aunque si bien es cierto esta ley aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, ya fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores. Entonces, creo que nos podemos adelantar un poquito y mencionar lo que en ella se establece y especifica, que es que este estudio, los estudios de Ingeniería de Tránsito tienen como objetivo analizar y evaluar las posibles influencias o alteraciones generadas por la realización de obras y actividades privadas y públicas sobre los desplazamientos de las personas y bienes, a fin de evitar o reducir los efectos negativos sobre la calidad de vida, la accesibilidad, la competitividad y los demás aspectos previstos en esta ley. Entonces, el objetivo de la presentación de este estudio es precisamente entregar los datos, los elementos técnicos, para que los tomadores de decisiones puedan tomar la mejor decisión sobre qué tipo de intervención realizar en cada caso de estudio. Estableciendo también un poquito de antecedentes, como ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, en el 18 de diciembre del 2020, se adicionó a la Constitución Política un párrafo en el artículo cuarto, en el cual menciona que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Esto es muy impertinente de mencionar, porque más adelante estaremos viendo el tipo de intervención urbana y características geométricas que tienen que ver en cómo se aterriza en una intervención urbana, cómo se aterriza este postulado, este derecho humano fundamental ya constitucional establecido en el artículo cuarto. El artículo 35 de la misma Ley General de Movilidad establece los criterios para el diseño de la infraestructura vial y menciona que este tendría que tener el enfoque del diseño universal, que se tendrían que considerar preponderantemente espacios de calidad, accesibles y seguros que permitan la inclusión de todas las personas sin discriminación alguna bajo los criterios de calles completas. El artículo 11 de la misma ley establece que la seguridad vial es el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas para prevenir los siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de estos. Para ello, las autoridades en el marco de sus respectivas competencias observarán las siguientes directrices. Aquí lo que se está estableciendo que es que en el marco, en la esfera de las atribuciones de los municipios, ya se encuentra la planeación en materia de movilidad, cosa que pues anteriormente no se encontraba y que esta planeación en materia de seguridad vial de movilidad tiene que priorizar la seguridad vial bajo estas seis condiciones, que es la de infraestructura segura, la de la gestión de la velocidad, la de la gestión de los vehículos seguros, personas usuarias seguras, atención médica prehospitalaria y el seguimiento, gestión y coordinación a través de un sistema de utilización de datos. El artículo 12, por otro lado, menciona que el sistema de movilidad debe contar con las condiciones necesarias que protejan al máximo posible la vida. Esto se vuelve pertinente para la etapa, que es la etapa coyuntural que estamos viviendo actualmente en el municipio, con la elaboración del reglamento municipal de movilidad, ya que este artículo menciona que las leyes y reglamentos en la materia deberán contener criterios científicos y técnicos de protección y prevención, así como mecanismos apropiados para vigilar, regular y sancionar aquellos hechos que constituyan los factores de riesgo. Estos factores de riesgo pues son bastante interesantes de mencionar. Lo que establece esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ya son que pues en los tres ámbitos de gobierno se tienen que establecer en los reglamentos las medidas mínimas de tránsito y estas medidas mínimas de tránsito se traducen en la velocidad máxima que pueden tener nuestras calles en nuestras ciudades. Lo que marca este artículo 49 es que se deberá tener un máximo de velocidad en las calles secundarias y las calles terciarias un máximo de 30 kilómetros por hora que en las avenidas primarias sin acceso controlado podrán tener hasta 50 kilómetros por hora que en este caso sería por ejemplo el boulevard 80 kilómetros por hora en carreteras estatales fuera de zonas urbanas y 50 kilómetros por hora dentro de zonas urbanas y 110 kilómetros por hora para automóviles 95 para autobuses y 80 para camiones en carreteras y autopistas de jurisdicción federal. Esto es importante, pertinente mencionar porque más adelante estaremos revisando las velocidades en las que se están moviendo los vehículos en dicha intersección y pues lo que menciona este artículo es que a través de la gestión de la velocidad que es el principal factor de riesgo es como podemos disminuir las muertes y las lesiones causadas por hechos de tránsito que básicamente es lo que busca la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que todas las intervenciones y políticas públicas implementadas se realicen con enfoque hacia la protección de la vida de los usuarios más vulnerables de la vía. Para realizar una alineación técnica normativa, metodológica revisamos lo que es la norma oficial mexicana 34 de dispositivos de control de tránsito de la cual se emana un manual de alineamientos elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a su vez ya un poquito más tropicalizado la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad desarrollaron su propio manual de alineamientos con criterios técnicos para la instalación de semáforos. Este manual pues establece que los semáforos se utilizan para desempeñar entre otras las siguientes funciones que es alternar periódicamente el tránsito de un flujo vehicular o peatonal para permitir el plazo de otro flujo vehicular el de regular la velocidad controlar la circulación por carriles eliminar o reducir el número y gravedad y gravedad perdón de algunos tipos de accidentes principalmente los que implican colisiones perpendiculares y proporcionar un ordenamiento y seguridad del tránsito eso es las funciones que desempeña un dispositivo de control de tránsito como lo es un semáforo para la colocación de un semáforo se tienen que dotar de elementos técnicos de datos para poder obviamente tomar la decisión de si se justifica o no colocar un semáforo donde sí o donde no para tomar esta decisión el manual de lineamientos menciona que se tiene que realizar un estudio de ingeniería de tránsito que contenga los siguientes datos el número de vehículos que entran a la intersección que tendrá que realizarse durante cuatro horas consecutivas en un día representativo el de movimientos vehiculares con volúmenes horarios clasificados para cada movimiento en periodos de máxima demanda que tendrán que realizarse estudios de volumen peatonal tiempos de cruce peatonal estudios de velocidad de punto a cada acceso así como la realización de levantamientos topográficos del sitio estadísticas del histórico de accidentes y los tiempos de demora en vehículos por segundo posteriormente el manual de lineamientos establece los criterios técnicos a modo de recomendación que se deberían de cumplir para justificar la colocación de un semáforo en este caso menciona que tiene que existir un volumen mínimo vehicular y este se cumple como requisito cuando en la calle principal o en el acceso de mayor volumen de la calle secundaria en cualquiera de las ocho horas de un día representativo existen los volúmenes mínimos indicados en la siguiente tabla para este caso pues aplicaría lo que es el acceso a una calle secundaria en un solo sentido y menciona que en una hora tendría que haber por sentido un volumen o una densidad de tránsito de vehículos de 200 vehículos otra característica en la cual este debería de contar digamos sería el volumen mínimo de peatones si en la calle principal entran 600 o más vehículos por hora en ambos accesos si hay mil vehículos por una o si cruzan 150 peatones el otro criterio técnico son los antecedentes sobre accidentes y menciona que este requisito se satisface si ocurrieron cinco o más accidentes en los últimos 12 meses cuyo tipo sea susceptible de corregirse con semáforos y amplias fluctuaciones del tránsito en ambos accesos de la intersección otra característica que también menciona la norma que igual no queda muy bien definida menciona si es una intersección conflictiva en la que puede tener contar con 16 movimientos o más esto lo vamos a ver un poquito más adelante entonces ya especificando un poquito sobre la metodología utilizada para la realización del estudio lo que hicimos fue hacer un diagnóstico contextual de los usos del suelo un análisis histórico de la siniestralidad del sitio y un levantamiento topográfico a través de fotogrametría realizamos aforos peatonales y vehiculares y un estudio de velocidad de punto y tiempos de demora así como realizamos también un estudio de espacio público y vida pública así como la propuesta de un proyecto geométrico de intervención urbana lo primero pues para la realización del levantamiento fotogramétrico utilizamos un gps gnss colocamos cuatro puntos de control de gps que están ligados a la red geodésica nacional activa del ineji para esto colocamos el gps afuera del punto de la intersección para poder hacer un vuelo fotogramétrico con un dron en el cual se obtuvo una orto mosaico derivado de 182 imágenes de alta definición para poder hacer un levantamiento fotogramétrico un modelo 3d y poder también sacar las curvas de nivel de este levantamiento pues obtuvimos una nube de puntos densa en el cual cada punto de cada píxel contiene una ubicación georreferenciada con una ligada pues a la red geodésica nacional activa del ineji con una elevación y obviamente una colorimetría para poder hacer el levantamiento topográfico de este levantamiento topográfico fotogramétrico lo que obtuvimos fue pues un error total de 3.23 centímetros que pues está dentro de lo aceptable para la realización del proyecto geométrico del diagnóstico urbano pues analizamos el equipamiento el comercio y servicios de la densidad de puntos que existen en la zona de la señalética y el balizamiento actual que existe de la jerarquía de las vialidades aquí lo que encontramos pues de los datos que nos arroja el visor urbano del plan de desarrollo urbano es que el plano de estrategias número 2 establece que tanto la avenida Matamoros o la calle Matamoros como la calle doctor Ricardo Alcalá ambas son vialidades colectoras si recuerdan la imagen anterior esto equivale a las vialidades secundarias y terciarias y lo que establece la ley general de movilidad y seguridad vial que en este tipo de vialidades la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros por hora que inclusive pues ya estas vialidades ya cuentan con la señal ética para esa velocidad bueno era lo que les acabo de comentar la forma de las vías urbanas de acuerdo a lo que establece el manual de calles publicado por Sedatu en el 2016 las vialidades secundarias son las también llamadas colectoras que son vías cuya función es conectar las vías locales con las vías primarias y que tienen una sección normalmente más reducida y que presentan una dinámica de mayor movimiento por la consolidación de comercio y servicios y las terciarias pues son vialidades con un carácter estrictamente local que su función primordial es brindar acceso a los predios dentro de los barrios y de las colonias de acuerdo a la densidad de comercio servicios equipamiento que hay en la zona de acuerdo al DENUE al directorio estadístico de unidades económicas y al plan de desarrollo urbano pues encontramos que la zona de estudio es una zona atractora de viajes y de desplazamientos hay equipamiento de salud hay equipamiento deportivo hay equipamiento de convivencia así como hay también varios servicios de comercio y recreación y de ocio entonces lo convierte en un punto de desplazamiento obligado del centro hacia afuera o de afuera hacia el centro también pues originado por la zona donde concentra equipamientos como es la central camionera y de servicios como lo hay pues en el alrededor en cuanto a la señalética y el balizamiento del estado actual pues en el sitio se cuenta con señalización vertical de velocidades máximas permitidas en las vialidades contamos con pasos de cebra peatonal con la señalética de uno y uno alto así como las flechas que indican la dirección la pintura en amarillo para indicar donde no se pueden estacionar los vehículos y pues las cuatro esquinas cuentan con rampas de accesibilidad universal para personas con discapacidad para la realización del estudio pues también hicimos un análisis del comportamiento del reparto modal con la grabación con ayuda de una grabación con una cámara 360 y con la gestión de un programa con inteligencia artificial pudimos identificar algunas conductas algunos movimientos que entorpecen la circulación en la intersección en este caso podemos observar por ejemplo una camioneta que por la intervención digamos por las características actuales de la intersección pues hace una vuelta en U es parte de uno de los 16 movimientos que se realizan como podemos observar inclusive aquí pues hasta invadió ahí un espacio de la banqueta para poder dar la vuelta entonces este tipo de movimientos entorpecen tanto el tráfico vehicular y ponen en riesgo a los usuarios más vulnerables de la vía como lo son los peatones este otro caso de una conducta muy interesante de observar aquí es esta persona que está cruzando normalmente una persona cruza en línea recta son las líneas de deseo peatonal si ustedes observan la persona se acerca al camellón o sea rompe digamos esa línea recta esa línea de deseo peatonal y se acerca al camellón precisamente porque él resguarda su integridad al acercarse al camellón entonces este levantamiento con cámara 360 nos permitió observar las conductas dinámicas aquí nada más pusimos algunas pero tenemos grabación de bastante tiempo bastantes minutos dentro del otro análisis que se realizó fue el análisis histórico de siniestralidad en el sitio como todos ustedes saben y ya lo hemos mencionado estamos trabajando en el atlas de siniestralidad vial lo que mencionaba el manual de alineamientos es si habían existido cinco siniestros o más en los últimos 12 meses bueno el objetivo del atlas de siniestralidad es precisamente poder recolectar almacenar homologar e integrar y analizar los datos de lesiones en una base de datos sistematizada y homologada actualmente hemos cargado 4.955 siniestros hechos de tránsito de los años 2018 y 2019 es donde vamos a la fecha y en esos dos años encontramos que nada más había habido nada más habían existido cuatro hechos de tránsito en dos años 2018 y 2019 lo que menciona el manual de alineamientos es que deberían existir cinco siniestros o más en los últimos 12 meses entonces pues con el apoyo de policía vial pues ellos se dieron a la tarea de ubicar los últimos hechos de tránsito y encontramos que se han originado 11 siniestros de tránsito en los últimos 12 meses lo interesante para resaltar en este estudio del atlas de siniestralidad es que con esto podemos observar cómo se está comportando la intersección que podemos observar que en esos dos años habían existido sólo cuatro incidentes y que en el último año pues han existido se han generado 11 incidentes entonces el de estar sistematizando y capturando permanentemente los datos nos permite darle seguimiento y evaluar las intervenciones que ahí se realicen en el sitio de esos siniestros que se han originado pues la mayoría se originaron en el mes de permítame tantito les vamos a compartir un informe con toda esta información porque va a haber algunos datos que no se van a alcanzar a apreciar muy bien en la imagen en su mayoría los datos el 55% de involucrados en los siniestros fueron masculinos en sólo uno de ellos hubo lesionados y el mayor porcentaje de vehículos involucrados fue un vehículo de tipo sedán y vehículos de tipo pick-up del estudio de tiempos de demora pues utilizamos también imágenes de video grabadas con un dron aquí lo que pudimos observar fue lo que establece el manual de alineamientos es que se tiene que medir el tiempo en el que está detenido un vehículo cuando son intersecciones las que conectan vialidades secundarias con vialidades primarias o el tiempo que le toma a un vehículo en llegar a la intersección lo que pudimos observar en los distintos días que se realizó el estudio es que la vialidad matamoros en sentido sur al norte o matamoros en sentido al centro fue la que contó digamos que con un mayor tiempo de demora en segundo lugar se encontró Ricardo Alcalá en el sentido oriente hacia poniente a partir de esto pues encontramos que el tirante que se genera de vehículos para cruzar la intersección el de mayor cantidad fue el de matamoros sur a norte con 270 metros prácticamente de la intersección hasta el río es donde llega digamos la fila la cola de vehículos el tirante Ricardo Alcalá 82 metros y Ricardo Alcalá poniente oriente 79 metros de ahí pues para poder cumplir con lo establecido en el manual del guiamiento se realizaron aforos de tipo vehicular peatonal y de densidad por flujo direccional para obtener la velocidad de punto y tiempos de demora para obtener la densidad y volumen de vehículos y peatones clasificados caracterizados y pues la densidad por flujo direccional la densidad por flujo direccional en este caso pues tenemos cuatro flujos direccionales contamos con 16 movimientos la el aforo vehicular se hizo una clasificación por tipo de vehículo y el aforo peatonal se hizo la clasificación por sexo edad y condición física para la metodología de levantamiento de datos utilizamos este formato que nos compartieron de la Secretaría de Movilidad del Estadio de Michoacán la Secretaría de Transporte de Movilidad de Michoacán en el cual pues se hizo la clasificación por tipo de vehículos por lapsos de 15 minutos y se hizo la contabilización caracterizada pues por tipo de vehículo para este levantamiento de datos utilizamos elementos de policía vial utilizamos a cuatro prestadores de servicio de la Universidad Nueva Ciencia y se hizo un levantamiento de tipo típico ya que se hizo en un horario de lunes a viernes en tres horarios distintos en los de que a través de la percepción se percibe que son los horarios de mayor demanda de mayor tránsito se realizó de a las ocho de la mañana a las dos de la tarde y a las seis de la tarde en un periodo de dos horas y se hizo un levantamiento en cada uno de los cuatro puntos de la intersección de los datos obtenidos de estos aforos pues encontramos que se originan los 16 movimientos en los cuatro flujos direccionales para la realización de este estudio se hizo la clasificación por flujo direccional a Matamoros sur a norte se le denominó el punto a Ricardo Alcalá oriente poniente punto b Matamoros norte sur punto c y Ricardo Alcalá poniente oriente el punto d de cada uno de estos se subclasifica o se clasifican en el movimiento uno que es vuelta a la derecha movimiento número dos que es recto movimiento tres vuelta a la izquierda y movimiento número cuatro que es vuelta en u que fue lo que hicimos pues con apoyo de la Secretaría de Transporte de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad nos prestaron unos displays que miden la velocidad de punto inicial y final miden también el aforo de vehículos sin clasificar por tipo de vehículo y miden pues también digamos la densidad por flujo direccional fueron colocados cuatro displays en cada una de las intersecciones en aproximadamente unos 50 60 metros de la esquina cada uno de los displays medía los aforos de acercamiento y de alejamiento es decir acercamiento son los vehículos que se están valga la redundancia acercando a la intersección y en alejamiento pues obviamente los vehículos que se están alejando este estudio se realizó los días miércoles 6 jueves 7 y viernes 8 de abril por tres días consecutivos se quedaron los displays colocados en el sitio de este levantamiento de datos pues el display arroja una tabla de datos en excel la cual hay que capturar hay que depurar hay que interpretar y hay que representar para poder hacer el análisis de la información se obtienen en cada una de las filas el vehículo que pasó a qué hora pasó por la intersección cuál fue la velocidad inicial la velocidad final si fue de acercamiento o alejamiento y pues de ahí se empieza con la depuración de los datos en esos datos pues lo que encontramos es que el día miércoles 6 de abril en la pantalla 88 68 en el flujo Ricardo Alcalá Oriente Poniente encontramos una densidad de vehículos de 3 mil 434 vehículos en acercamiento y 4 mil 431 en alejamiento es decir esa vialidad tiene una mayor carga vehicular en acercamiento a la intersección en un sentido de Oriente Poniente la velocidad máxima el vehículo que pasó a mayor velocidad ese día en acercamiento fue a 84 kilómetros por hora y en alejamiento fue a 83 kilómetros por hora el siguiente número de la derecha el 54 y el 80 es perdón es el porcentaje de vehículos que pasaron a un exceso de velocidad es decir en la dirección de acercamiento el 54 por ciento de los vehículos más de la mitad transitan a una velocidad mayor a la permitida y en alejamiento el 80 por ciento de los vehículos transcurren a una velocidad mayor a la permitida el estudio se realizó de las 10 a las 8 de la noche y pues concentra datos como el promedio de velocidad que fue de 34 para la velocidad inicial y 26 para la velocidad final así pues vamos a ir revisando este muy rápidamente cada uno de los flujos direccionales el matamoros en sentido norte sur encontramos que hubo una densidad de vehículos de 1149 en acercamiento 3928 en alejamiento esto quiere decir que obviamente hay una mayor carga de vehículos en sentido hacia el centro de la ciudad y muy poca carga de vehículos hacia el exterior de la ciudad la calle matamoros en este flujo direccional el vehículo que pasó a mayor velocidad fue a 49 kilómetros y solamente el 30% de los vehículos transitan a mayor velocidad permitida por otro lado el vehículo de mayor velocidad fue a 56 kilómetros por hora y solo el 7% de los vehículos transitan a una velocidad mayor a la permitida esto lo que parece indicar lo que origina estas velocidades es precisamente el mal estado de la vialidad en este punto entonces eso origina que pues transiten a una baja velocidad en esta gráfica a continuación lo que podemos encontrar es la síntesis de estos datos lo que se hace es caracterizar por lapsos de tiempo a cada media hora cuáles fueron los aforos por flujo direccional y lo que podemos encontrar bueno les vamos a posar estos datos para que lo puedan revisar con mayor detalle porque pues obviamente no se va a poder apreciar pero lo que podemos encontrar es que los horarios de mayor demanda de mayor flujo vehicular son a las seis y media a las cuatro a las tres y media a la una a la una de la tarde entonces no hay una diferencia muy marcada entre los horas pico pero las que resaltan son esos horarios posteriormente pues realizando el mismo estudio el jueves siete de abril aquí lo que pudimos encontrar es que el display pues nos arrojó un pequeño error si se fijan en el punto A que es la dirección Matamoro Sur a Norte que es el de mayor carga vehicular en la intersección en alejamiento tenemos un aforo de cuatro mil ciento ochenta y un vehículos y en acercamiento solamente novecientos tres esto quiere decir que el display nos arrojó ahí un pequeño error pero lo que sí podemos encontrar es que el vehículo que pasó a mayor velocidad fue a 60 kilómetros por hora 55 kilómetros por hora y en promedio 35 y 9 por ciento de vehículos pasaron a mayor velocidad de la permitida el jueves por otro lado el dato más interesante aquí de lo que encontramos es que un vehículo que pasó a 100 kilómetros por hora en este tramo que el 75 por ciento de los vehículos circulan a mayor velocidad de la permitida por otro lado en acercamiento un vehículo a 72 kilómetros y pues el 51 un poquito más de la mitad circulan a mayor velocidad de la permitida encontramos que el jueves pues siguen coincidiendo más o menos los mismos datos en cuanto a las horas pico 6 de la tarde 8 de la noche el pico más alto fue a las 2 de la tarde entonces estos datos pues nos arrojan también los datos necesarios como para poder establecer y diseñar los ciclos semafóricos en los horarios de mayor demanda para el semáforo el viernes 8 de abril fue el día en el que los 4 displays estuvieron funcionando al 100 por ciento fue el día que obtuvimos mayor dato tanto mayores datos tanto de los displays como de los aforos manuales clasificados en este encontramos que el punto A que es el de mayor tráfico en acercamiento tuvimos 3.608 vehículos y en alejamiento 2.381 la velocidad máxima 49 y 50 kilómetros por hora y en ambos sentidos por la carga vehicular el porcentaje de vehículos que circulan a la velocidad permitida pues es mayoría solamente el 4 y el 17 por ciento circulan a exceso de velocidad precisamente por la carga vehicular de este punto por otro lado el de Ricardo Alcalá pues sigue coincidiendo pues siguen resaltando los datos de las velocidades altas es uno de los puntos también de mayor circulación 4.065 y 4.263 en este punto siempre hubo mayor cantidad de vehículos en alejamiento que en acercamiento las velocidades más altas fueron 80 y 83 kilómetros y pues más de la mitad de los vehículos circulan a exceso de velocidad o a mayor velocidad de la permitida aquí pues cabe aclarar que este promedio de velocidad se sacó a partir de los 31 kilómetros o sea el reglamento de movilidad establece una tolerancia en el cual pues las infracciones se originan a partir de los 40 kilómetros bueno no sé si me equivoco corríjanme pero pues digamos que esa tolerancia pues no tiene que ver con que a partir de los 31 pues ya estás fuera del límite de velocidad entonces el estudio se hizo a partir de los 31 kilómetros por hora igual pues el matamoros en acercamiento una menor cantidad de vehículos 1149 contra 3928 las velocidades 46 y 51 kilómetros por hora y 6 y 29 de los que están por encima de la norma esto ya se repitió y el caso de Ricardo Alcalá Poniente Oriente tenemos una mayor volumen de vehículos en el sentido Poniente Oriente con 4 mil 547 contra 3 mil 224 en alejamiento la mayor velocidad fue de 72 kilómetros por hora contra 58 en alejamiento y en ambos casos el promedio de vehículos que circulan a mayor velocidad fue de 36% la síntesis para este día viernes 8 de abril pues encontramos que los horarios de mayor demanda se encontraron en a las 3 y media de la tarde a 4 de la tarde a las 11 a 11 y media de 1 y media a 2 de la tarde y por ahí entre 12 y media 3 de la tarde en esta gráfica es un poquito más fácil identificar cuáles son los lapsos de horas pico en la intersección ya que son las barras que se encuentran pues ahora sí con una más alto de los horarios de mayor flujo pues esta es como la síntesis de datos para el viernes que concentra la cantidad de datos en acercamiento y alejamiento con la suma de datos y los promedios de aforos en este pues lo que se quiso hacer fue resaltar cuáles son los 4 horarios de mayor demanda en el tránsito que es a la 1 y media 3 y media 4 de la tarde y 5 y media de la tarde pues nada más sin mencionar que pues aunque estos son los horarios de mayor tránsito de mayor carga pues no hay una diferencia significativa en los demás horarios del estudio de la caracterización y clasificación de datos por movimiento encontramos que en el flujo direccional a que es matamoros sur a norte encontramos que el movimiento con mayor circulación fue el movimiento número 2 que es el pues el movimiento recto entonces la mayor cantidad de vehículos en este flujo direccional de matamoros sur a norte van hacia el centro de la ciudad y continúan por la misma vialidad en la ricardo alcalá oriente a poniente el mayor movimiento fue el de vuelta a la izquierda casi casi empatado con el movimiento recto pero prevaleció el de vuelta a la izquierda en el flujo direccional C el que predominó fue el sentido recto y en el flujo direccional D que es Ricardo Alcalá poniente oriente prevaleció el movimiento con vuelta a la derecha hacia la central camionera de la caracterización de los datos en el cuanto a lo que tiene que ver con el reparto modal y la clasificación peatonal encontramos que se mueven más mujeres que hombres 60% de movilidad peatonal femenina y 40% masculina de cada 10 pues 6 son mujeres esto pues nos invita a reflexionar sobre las políticas de la movilidad de cuidado y la perspectiva de género en la movilidad de la caracterización de estos peatones el 48% prácticamente la mitad fueron adultos y el 22 digo el 25% fueron jóvenes niños fueron el 13 14% y tercera edad fue el 11% de personas de la clasificación por tipo de vehículo encontramos que el vehículo con mayor presencia fueron los automóviles con 4.140 le siguieron las pick-up en tercer lugar las urban en cuarto lugar las motos y en quinto lugar la bicicleta en porcentaje podemos encontrar que el automóvil pues es el vehículo que mayor prevalece 42.68% en segundo lugar la urban tercer lugar las pick-ups con 20% y en cuarto lugar las motos con 12% y la bicicleta que se posicionó en el quinto lugar no se alcanza a apreciar el porcentaje pero en nuestro caso pues si nos sorprendió la cantidad una pregunta perdón que te interrumpa los números de esta gráfica y la anterior son de los tres días o es de un día ya es la es la síntesis de la sumatoria de la sumatoria ok gracias sí el estudio se realizó clasificado por lapsos de 15 minutos si recuerdan la hoja de levantamiento de datos hay una hoja para aforos vehiculares y una para aforos peatonales para no desplegar toda la información y que no se hicieran muchas láminas en este estudio solamente presentamos el resultado final de la síntesis de los tres días pero en el informe en documento que se presenta en archivo pdf se van a anexar pues todas las hojas con todo el desdoble con todo el desdoblamiento de los datos para que lo puedan analizar con la mayor precisión y profundidad posible entonces como comentaba él la bicicleta alcanza casi un 10% de los vehículos que es un porcentaje súper importante súper interesante en una ciudad que tiene el cochismo tan arraigado pues encontramos que si se mueve muchas personas en bicicleta lo pudimos observar los días que estuvimos ahí en el sitio en cuanto a conclusiones y recomendaciones pues encontramos que según un estudio publicado por la universidad de Washington en conjunto con el comisionado de circulación del ayuntamiento de Barcelona en el 2002 establecieron los tiempos en los que un peatón necesita para cruzar una vialidad obviamente pues una persona joven que hace deporte pues puede circular a 6.2 kilómetros por hora y por otro lado una persona invidente con una discapacidad motriz o visual pues tiene una velocidad mucho más baja que es de 1.8 kilómetros por hora la intención de poner esta lámina en la recomendación es pues que la velocidad media de un peatón es de 1.45 metros por segundo y pues si volvemos a recapitular lo que decía la constitución política la ley general de movilidad y seguridad vial cuando diseñemos un semáforo lo tenemos que diseñar priorizando lo que dice la pirámide invertida la movilidad a los usuarios más vulnerables de la vida entonces los ciclos semafóricos las fases semafóricas se tienen que diseñar pensando en el tiempo que duran los peatones a cruzar y no pensando digamos en los vehículos motorizados que pues no tienen que realizar ningún esfuerzo motriz físico para cruzar por otro lado insistimos mucho en el tema de la velocidad porque es el principal factor de riesgo en los siniestros y hechos de tránsito la gravedad de las lesiones de acuerdo pues a los estudios realizados lo que indica es que si un vehículo atropella a una persona a 30 kilómetros por hora pues el 30% sale ileso el 65% pues tiene alguna herida leve y solamente el 5% muere pero si esa velocidad se va incrementando a 64 kilómetros por hora el 85% de las personas atropelladas pues mueren entonces la gestión de la velocidad es un tema fundamental en nuestras ciudades en las que tendríamos que prioritar pues esta gestión de la velocidad y preguntarnos qué evento o qué situación justifica que una persona circule a 100 kilómetros por hora por una vialidad urbana a 84 a no sé los datos que ya vimos para que justifique que ponga en riesgo su integridad física su patrimonio o la integridad o que ponga en riesgo a otras personas entonces pues es un tema ahí pues nada más para reflexionar hay otros datos que pues tienen que ver con lo mismo y que pues se ponen en la presentación pues nada más a modo de reflexión y de recomendación para que el diseño del semáforo y los ciclos semáforicos se centren en la gestión de la velocidad y la seguridad vial como parte de las otras recomendaciones es pues que pues nos podamos estar apegando a los criterios y disposiciones técnicas y normativas que marcan el manual de calles en cuanto a señal ética balizamiento horizontal y vertical para poder ya tener una homologación de señal ética y de balizamiento pues aquí algunos otros elementos de la señal ética y balizamiento y pues en conjunto con el área de la jefatura de proyectos de obra pública se hace una propuesta de rediseño y de reconfiguración vial que va acompañada a la colocación del semáforo y que tiene que ver con acciones de bajo costo y de alto impacto básicamente estas intervenciones tienen que ver con que para poder eliminar las vueltas en U se haga una extensión del camellón se extienda el camellón para originar una isla de resguardo peatonal que la cebra peatonal pues continúe en recto y que se coloquen volardos para su protección y pues que con la colocación del semáforo pues se ponga la respectiva señal ética de por ejemplo las vueltas prohibidas en U y que se coloquen de acuerdo a lo que marca el manual de calles la velocidad máxima permitida en la vialidad que es de 30 kilómetros por hora en la propuesta pues nosotros se está poniendo la clasificación de dos carriles por sentido en el cual se pone pues el carril izquierdo para recto y carril derecho para recto y vuelta a la derecha si somos muy estrictos en lo que marca el manual de calles pues tal vez se tendrían que originar orejas en las esquinas pero creo que como una intervención de urbanismo táctico se puede intervenir de esta manera y se puede monitorear y dar seguimiento para evaluar los resultados de las intervenciones esta es otra imagen de la propuesta que se realiza es en estamos ubicados viendo la imagen en la vialidad Ricardo Alcalá con sentido poniente hacia el oriente del lado derecho está el digamos el centro comercial entonces lo que se propone pues básicamente nada más es una reconfiguración de las rampas de accesibilidad universal que se les conozcan las huellas podotáctiles haciendo énfasis en la movilidad visual reducida o las personas invidentes que se haga una extensión de los camellones para generar estas islas de resguardo peatonal y que se integre señalética y balizamiento horizontal y vertical arquitecto una pregunta aprovechando la lámina la ahí la vuelta a la izquierda cómo quedaría o no habría porque ahorita mencionaste que prohibir la vuelta en U y las vueltas a la izquierda cómo se integraría dentro de las mismas ciclos y las fases semafóricas del semáforo y lo que se propone normalmente en este tipo de casos es que las vueltas en U se extiendan a la siguiente cruce para que no originen un conflicto vial en una intersección que ya es de por sí conflictiva y ya para terminar en las conclusiones del estudio a lo que llegamos es que pues hay capacidad instalada en el ayuntamiento que a través pues de estos mecanismos esquemas de colaboración con universidades podemos originar este tipo de estudios que pues como en todo pues hay una curva de aprendizaje pero creo que nosotros en lo personal y yo creo que mis compañeros coincidirán conmigo estamos muy satisfechos con los resultados del estudio si hubo imprecisiones porque es el primero que realizamos algunos displays fallaron los chicos del servicio en alguna ocasión se distraían un poco entonces hubo ciertas imprecisiones que pues desde luego creo que son pues parte de que ese es el primer estudio que realizamos pero creo que creo muy interesante que se puedan fortalecer las capacidades institucionales que podamos aprender capacitarnos y que se pueda dotar de las herramientas necesarias para poder estar realizando este tipo de estudios como vieron para la realización del análisis pues utilizamos un dron una cámara 360 un gps y unos displays prácticamente ninguno de esos equipos es del ayuntamiento o sea pues tres de ellos son míos y el display es del AMIM entonces pues eso nos invita pues a pues a extenderes la petición para que se dote de las herramientas necesarias a las áreas para poder estar realizando los estudios necesarios entonces se se vienen más intervenciones entonces creo que sería interesante que podamos estar realizando este tipo de estudios y entregándoles a ustedes tomadores de decisiones los datos para poder tomar la mejor decisión de pues de las otras conclusiones pues es que se pueda como lo comentamos hace un momento estar tomando muy en cuenta este momento coyuntural que plantea la aprobación de la ley general de movilidad y seguridad vial para la respectiva armonización y tropicalización en nuestro reglamento municipal de el enfoque de seguridad vial que ahí se establece y pues ya para finalizar pues comentarles que pues este estudio podría originar otras líneas de investigación estudios más interesantes ya contar con datos de aforos nos permite hacer simulaciones de tránsito con un programa especial que pues sinceramente yo todavía no lo sé utilizar pero volviendo a este tema del fortalecimiento de las capacidades institucionales y si pudiéramos recibir el apoyo de contar con este programa perfectamente podríamos estar generando estudios más completos pues a la altura de cualquier ciudad de las más avanzadas del mundo entonces eso es todo yo quiero cederle el uso de la voz a mis compañeros seguramente tendrán algo más que agregar y yo cierro con mi intervención muchas gracias buen día este aquí en conjunto con el arquitecto Paul y su jefatura de proyectos nos apoyó mucho para que para lo que nos solicitaron en la comisión pasada creo que para nosotros como policía vial nos ha sido de gran utilidad agradezco de antemano su intervención porque es importante resaltar lo que él comenta con equipo de él y en este caso el que gestionó para que nos prestaran arrojó los datos que son necesarios para el cumplimiento de esto porque a raíz de que si en dos años teníamos solamente cuatro accidentes dos años es decir aproximadamente uno vamos a poner uno y tres este y en doce meses tenemos once accidentes quiere decir que se está elevando un trescientos por ciento aproximadamente la cantidad de accidentes es decir se vuelve un punto realmente conflictivo ya con los datos empíricos que manifiesta aquí este el proyecto realizado además de resaltar lo que comentábamos en la comisión pasada el costo el costo de los semáforos se reduce en un aproximado de un sesenta por ciento ya que en el de Boulevard Acatic me parece que se gastaron alrededor de novecientos sesenta y dos mil pesos en ese crucero que se instaló aparte de los estudios que si bien comenta también el arquitecto se hicieron por contratación de empresas externas se tuvieron que cubrir entonces si es un paso importante a considerar de acuerdo a a la pirámide de movilidad y demás dándole la prioridad a los peatones saludos y anteriormente para semáforizar un crucero tenemos un costo muy elevado todos los semáforos instalados exceptuando los de Gómez Morín a cruce con Colosio Morelos y Cruz Ramírez todos fueron contratados por empresas externas elevándonos unos costos muy altos para el ayuntamiento actualmente el área de informática en conjunto con el nuestro oficial mayor están desarrollando un controlador de semáforo no sé si ya sea de conocimiento de ustedes un controlador de semáforo que tenemos en Boulevard Anaclito González Flores nos tiene actualmente un costo de 90 mil pesos uno de circuito interior nos llega casi a los 200 mil pesos el semáforo lo que se está trabajando en informática nos tiene un costo aproximado de 5 mil pesos entonces nos reduce un montón que nos permite intervenir otras otras vialidades debido al alto volumen de tránsito que tenemos el aumento de los vehículos registrados no traigo el dato pero creo que tenemos alrededor de 120 mil vehículos registrados aquí en el municipio me parece que entre motos remolques vehículos motorizados tenemos ese registro más todos los vehículos que no están registrados que vienen de otro estado se quedan aquí no no están registrados entonces para las interjecciones que tenemos ya no sé si es necesario semaforizar no nomás ese crucero son más cruceros que tenemos previstos y que son de necesidad tal vez cuando no los utilizamos no no vemos esa necesidad como decía el arquitecto paul muchas de las veces nosotros nos movemos en vehículo y no vemos la necesidad del peatón también verdad entonces lo que quiero comentarles es que el costo se nos reduce muchísimo y que podemos adquirir equipos para poder tener ese tipo de estudios y tenemos los registros de los accidentes en físico los reportes que nos genera el área de cabina de los accidentes que también se los podemos proporcionar para que los revisen se me olvidó comentar lo más importante el objetivo de la realización de este estudio fue aportar los datos técnicos para poder tomar una decisión sobre si se coloca o no un semáforo ya vimos que el manual de alineamientos y criterios establece aproximadamente cinco criterios técnicos para justificar la colocación de un semáforo ellos lo mencionan como un tipo de sugerencia de si se cumple uno o más se puede tomar la decisión de colocar un semáforo entonces recapitulando un poco encontramos que era el tema del histórico de siniestros que mencionaba que si había cinco o más siniestros en el último año pues encontramos que hubo once en el caso de la norma treinta y cuatro menciona que es un crucero conflictivo y ellos definen crucero conflictivo cuando hay dieciséis movimientos o más en el caso de la intersección pues cuenta con dieciséis movimientos la otra cuestión era la densidad y volumen de vehículos que por ahí transitan perdón la tablita mencionaba que tenían que si transitaban doscientos vehículos o más por hora en sentido del flujo direccional se satisfacía esta consideración entonces si revisan esta tablita lo que pueden observar es que cada una de las columnas pues son el volumen la densidad de vehículos por flujo direccional que está caracterizado a cada treinta minutos entonces decía que la mayor la condición mencionaba que si existían doscientos vehículos o más por hora de por una en una hora entonces encontramos pues simplemente por ejemplo que pues hay espacios hay campos donde hay doscientos cuarenta doscientos veintiséis en media hora es decir que se está superando por más del doble en la condición de la densidad de vehículos en cuanto al volumen de peatones lo que se menciona es que la cantidad de peatones contabilizados este estudio tendría que realizarse en un en una fecha atípica es decir en situaciones por ejemplo en este caso que haya un evento en el auditorio un evento en la unidad deportiva contrario al caso de los vehículos que ahí los estudios se tienen que realizar en aforos típicos entonces en el caso de los peatones este por los días en los que realizamos el estudio pues no fue posible contabilizar en un horario atípico si nos hizo falta como poder haber realizado no sé en la realización de algún evento pero si se fijan pues lo realizamos en miércoles jueves y viernes anterior a la semana santa y pues lo que fue semana santa y semana de pascua pues prácticamente ya no fue posible realizar un estudio porque iba a salir información totalmente distorsionada entonces en términos de criterios técnicos prácticamente de las cinco consideraciones pues hubiera digamos la fundamentación la justificación técnica en cuatro para la colocación del semáforo y la velocidad vamos a darle el uso a la voz a la regidora que tiene una duda no si está bien todo lo que dice el manual este y todas las consideraciones que que pusieron pero hay algo que no no hemos valorado y me gustaría también que ustedes que son los expertos que va a pasar con con esas calles que ya de de costumbre sobre todo la que es la matamoros la de la unidad deportiva la Ricardo Alcalá donde está la carnicería y el edificio nuevo que están haciendo sobre esas calles en uno de los carriles la gente se estaciona y al poner semáforos que va a pasar bien en respuesta a eso únicamente el espacio que se vería más afectado es la escuadra efectivamente de la de la carnicería lo que es Ricardo Alcalá en su sentido Oriente Poniente Matamoros en su sentido Sur Norte ¿verdad? serían los que se verían afectados si nos vamos a las otras áreas ya tenemos restringido el estacionamiento en lo que es fuera del Pollo Pepe en sus dos áreas en sus dos escuadras tenemos ya restringido el estacionamiento en la siguiente calle que es el centro comercial también ya está restringido el estacionamiento proviniendo por Matamoros de Sur a Norte también fuera de servicios médicos también ya está restringido el estacionamiento no se restringiría a lo largo de toda la calle serían aproximadamente 150 metros si no me equivoco arquitecto para dar ese acceso a los vehículos y se eliminaría el de la carnicería por eso si el de la carnicería se eliminaría para hacer un cruce más seguro y más eficiente no se si alguien tenga alguna pregunta adelante si muchas gracias regidor Francisco y buenos días a todos y a todas y obviamente yo me he externado en contra de ese semáforo pero números son números y si el implan y si la la comisaría de policía vial en base a este estudio que hicieron consideran que si es necesario instalarlo bueno ahí no hay mucho que decir ya nada más mi duda es lo que decía el regidor Francisco al arquitecto en el sentido de cuando nos mostraron bueno no no más ahí las vueltas a la izquierda entiendo que las vueltas en U se eliminan y obviamente pasarían quieres dar vuelta en U o le das vuelta a la derecha y buscar calles alternas o hasta después de cruzar la avenida la siguiente calle pero no me quedó muy claro el tema de las vueltas a la izquierda porque si bien entendí en algunos tramos por ejemplo de Ricardo Alcalá a cruce de Matamoros hay afluencia numerosa de vuelta a la izquierda hacia el norte y también viniendo por Ricardo Alcalá vuelta a la izquierda numerosa rumbo a la central camionera supongo que ahí si va a haber este digo estoy pensando en viendo el semáforo es se pone en verde pero también al mismo tiempo que vas derecho puedes dar vuelta a tu izquierda esto en los cuatro cruces o solamente en los más conflictivos o como está ahí el tema si entendí pues el tema de las vueltas no pero la vuelta a la izquierda si no me quedó claro creo que si es importante eso si me permiten los compañeros de policía yo soy partidario de la toma de decisiones basada en datos entonces lo que se ha comentado sobre el diseño semafórico hasta el momento ha sido basado en percepción porque no habíamos contado con los datos lo siguiente es que vamos a buscar otra reunión con la agencia metropolitana de infraestructura de la movilidad para tener una asesoría con ellos ya con los datos en mano de los flujos y movimientos direccionales y los números para que ellos nos puedan orientar sobre el diseño más eficiente de las fases semafóricas entonces pues sí como yo siento que mencionar algo sobre el diseño de las fases sería adelantarnos un poco ya que creo que con la asesoría de ellos podríamos ya tener un resultado más efectivo más preciso sobre cómo podría quedar y con respecto a los datos pues lo que nosotros hacemos es pues no manifestar una postura sobre si se ponga o no se ponga el semáforo simplemente pues es digamos que otorgar los datos técnicos para que los tomadores de decisiones puedan tomar la mejor decisión y lo que lo único que mencionamos es que de los criterios técnicos que pide el manual de alineamientos se satisfacen cuatro de cinco de los que allí se mencionan sin manifestar una postura sobre si se ponga o no se ponga bueno eso es como un comentario personal pero no sé si respondí síndico la pregunta más o menos arquitecto al final del día no ni ustedes ni nosotros vamos a definir si poner semáforos o no es el estudio técnico en base a lo que ya nos presentaron igual tomen en cuenta las vueltas a la izquierda pues y también por último salvo su mejor opinión ese cruce si se semaforiza va a ser el cruce con semáforos yo creo que donde hay obviamente no solamente mucha afluencia de vehículos sino ya lo comentaron de movilidad no motorizada y de peatones a diferencia de los cruces con semáforos que tenemos por el boulevard por el circuito interior por camiserito que es más de vehículos es decir tenemos también la oportunidad y creo que también lo presentaron de de hacer una imagen urbana muy padre muy bonita en esa zona invertir en lo que se le tenga que invertir a esa imagen urbana al instalar esa semáforización y también trabajar considero yo en las calles alternas para mejorar los flujos pues y que la gente diga ya está bien no doy vuelta en uno me voy a la vueltita creo que se puede mejorar todavía más trabajando en las calles alternas que algunas son conflictivas como niños héroes y en su cruce con Ricardo Alcalá ahí creo que ha habido más accidentes ahí en esa esquina que la misma Ricardo Alcalá que Matamoros no sé si es percepción pero por lo menos a lo que yo he visto sí pero trabajar en la imagen urbana de ese crucero y en las calles alternas estaría también muy bien muchas gracias para responder la pregunta anterior digo no quería decir como adelantarme mucho pero si están consideradas pues las vueltas a la izquierda según hasta lo que yo pues tengo entendido están consideradas en el diseño solamente quería comentar que hacía falta pues una reunión de trabajo con los expertos en el tema ya que pues vuelvo a reiterar pues nosotros no somos pues expertos en el tema apenas vamos digamos en esta curva de aprendizaje y pues nos vamos a acercar para recibir la orientación pertinente para que sea el mejor diseño y hablando un poquito de la propuesta arquitectónica pues sí sería interesante que se haga una intervención integral del sitio no nada más la colocación del semáforo y en la propuesta que se realiza por parte del área de proyectos como pueden observar inclusive el semáforo cuenta ya también con un semáforo peatonal y pues la intención sería que aparte de la señalética de avalizamiento horizontal pues también que pudiera generarse también vegetación y más arbolado urbano así como jardines filtrantes de lluvia lo que manifiesta la ley general de movilidad y el manual de calles es que se tienen que diseñar también calles resilientes y que esta calle resiliente tiene que ver con el aporte a los servicios ecosistémicos que una vialidad pudiera también generar como son la permeabilidad y la filtración a los mantos acuíferos es cuanto bueno yo voy a hacer unas observaciones arquitecto este creo que bueno para empezar el tema de los datos como bien comentas pues nos va a dar hasta para la programación de los semáforos en qué día qué horas qué momento se pone y qué color ahí está interesante por el tema del polígono que mencionas porque incluso el tema del río podría ser ahí para desalojar muchos vehículos que no quieren llegar al semáforo pues pueden conectar a través del río y el tema de las bicicletas pues también creo que a muchos nos sorprende la cantidad de ya hablar de un 10% sí es es bastante para poner la atención antes que nada yo sí felicitarlos yo sí quiero hacer la mención felicitarlos yo creo que lo que presenta sí es un deleite técnico tomando en cuenta que fueron creo que 20 días escasos 20 días yo sé que tenían ya antes el proyecto la semana pasada pero por tiempos hasta hoy se pudo presentar pero básicamente en 15 días hicieron una un esfuerzo titánico que yo también igual que ustedes satisfecho de la presentación técnica yo otro punto es ver la manera arquitecto si este tipo de estudios se puede publicar en la página del implan o ponerlos en algún espacio que nos permita tenerlo ya como ejemplo y creo que sí hasta histórico publicarlo y decir bueno quien quiera obtener los datos de la ciudadanía en alguna manera de datos abiertos pues es un buen inicio para que se tome como ejemplo este este cruce y pues basado el tercer punto es que en este estudio pues dejan de ser decisiones políticas o polarizadas tanto de la población como del gobierno porque está basado en temas técnicos yo creo que ahí sí tendría mucha fuerza otro punto es efectivamente aquí hasta lo tenía notado el poder fortalecer el área así como darle la bienvenida Omar si se incorpora ¿no? Omar ya está como en el lugar de especialista analista especializado en movilidad ahora falta digo también no dejarlo solito falta todo el equipamiento y todo el esfuerzo para poder solicitar yo espero que siga aumentando el presupuesto y podamos hacer las reprogramaciones adecuadas para fortalecer tanto el implan la comisaría y el área que está al frente Omar ahora además de lo que mencionas de la de los semáforos peatonales también que no que no se nos vaya a pasar yo sé que ya lo tienes considerado el tema de ser semáforos incluyentes ¿no? que puedan tener la parte sonora para los los peatones con alguna discapacidad que sí se se incluya para que logremos hacer de este cruce el modelo después de tu estudio presentado arquitecto yo creo o sea yo de mi parte y a título personal pues yo no le vería el problema a la instalación de los semáforos siempre y cuando se hiciera la intervención arquitectónica que mencionas que creo que es parte de la imagen urbana y la protección al al peatón pero a mí sí me gustaría conocer cuál sería la ruta o qué es lo que seguiría si lo tenemos que autorizar ahorita como comisión o si vamos a esperar a que se presente algo más de parte de la comisaría o de parte de ustedes para poder avanzar en el tema que no quede nada más así no sé si lo vamos a someter en esta ocasión o vamos a esperar el proyecto también con algún presupuesto o con alguna intervención porque como tú mencionas al ser intervenciones de bajo costo no sé si ya lo tengan contemplado en alguna área o aquí aprovechando que también está el regidor de obras públicas pues podemos ver cuál sería esa ruta porque creo que si no podríamos se vería algo mal poner el semáforo y después esperarnos un año para hacer la intervención tendría que ser completa para que sea ahora sí se pueda publicar como el modelo de intervención por todo lo que nos acabas de mostrar que incluye supongo que ya hay este presupuesto para los semáforos porque salió primero esa nota ¿se acuerdan? el tema de la instalación de semáforos ya estaba ya están hasta las anclas sí creo que en este caso digo perfectamente se podría colocar el semáforo y hacer la intervención después a lo mejor aquí me corregirá el síndico pero de acuerdo a lo que está presentado para el orden del día pues es la resolución en el tema del semáforo y digamos que en la presentación pusimos a modo de recomendación que se hiciera pues la intervención integral entonces digo como era modo de recomendación pues hicimos una propuesta conceptual tenemos el proyecto arquitectónico pero no hemos trabajado bueno hasta donde yo sé el área de proyectos en el proyecto ejecutivo y en su respectivo presupuesto entonces digamos que si ahorita se autoriza la colocación del semáforo que también se autorice pues como menciona la intervención integral y que nos instruya o que se instruya a las áreas correspondientes para la realización del proyecto y del presupuesto para que a la brevedad se busque pues los la gestión de la realización de la obra eso sería mi comentario adelante si gracias regidor si me parece bien si autorizamos la implementación del semáforo pero no lo vamos la autorizamos aquí en comisión pero que no se instalen físicamente hasta no tener proyecto integral y que se haga todo de una vez yo sí si estoy de acuerdo con el regidor Francisco en el sentido de que pues no vamos a poner los semáforos y a ver cuánto tiempo pasa para hacer lo demás el chiste es hacer todo de una sola vez o sea si se autoriza la implementación de los semáforos ahí pero físicamente hasta que no tengamos todo además por lo que entendí tienen que hablar con la agencia metropolitana para que los apoyen también en eso yo creo que se puede trabajar a la par en esa plática en el proyecto este ejecutivo y pues ver económicamente donde sacar recursos que seguramente no no creo que requiera de mucha inversión esa intervención adelante comentarles nosotros tuvimos acercamiento con Secretaría de Movilidad nos otorgó luces semáforos las luces de semáforos para dicho crucero vehiculares luces vehiculares también nos va a otorgar previo presentación del proyecto las luces peatonales regaladas los vehiculares ya los tenemos las peatonales nos las va a regalar este no son auditivas a lo que nos dice el regidor no son auditivas las que nos va a regalar en cuestión del presupuesto la dependencia también cuenta con un presupuesto para semáforos que ya sería para lo que son los postes anclas anclas cable lo necesario vamos la señal ética vertical o horizontal también nosotros contamos con ella yo si veo igual la necesidad de que se digo yo creo que nadie tiene problema en autorizarse no la implementación del semáforo sino la intervención del cruce donde se incluyen los semáforos y se incluyen las modificaciones arquitectónicas porque al menos yo si veo un riesgo incluso social de poner los semáforos y no hacer la intervención y dejarla para después incluyendo la remoción de algunos estacionamientos que sabemos que hay que socializarlo incluyendo la parte de si ponemos el semáforo con vuelta a la izquierda pero no alargamos el camellón yo creo que muchos van a seguir utilizándola como vuelta en uno que puede generar porque la vuelta en uno la hacen sobre las hebras pues no la hacen a la mitad o sea algunos temas que quedarían a medias por así decirlo cuando podemos hacerlo completo y yo insisto y lo mencionó el arquitecto Paul son intervenciones de bajo costo que no representaría una inversión millonaria la intervención de esos cruces porque ya creo que las rampas ya se cuentan con las rampas nada más sería el tema de los volardos bueno yo lo digo bien fácil ¿verdad? pero tiene su costo y tiene el tema importante entonces adelante regidor aparte recordar y hacer un poquito de memoria una práctica muy común en gobierno es volver a acomodar el presupuesto perdón o sea buscar de dónde jalar entonces lo podemos hacer lo hacemos todas las cosas ¿por qué no para esto? según mis cuentas todavía hay de lo etiquetado para obra pública de esos 40 millones todavía hay presupuesto que no se ha etiquetado para en específico para una a una una obra esta creo que podría ser socializarlo con la gente de obras públicas y nos ayuda también el regidor y aparte obra no es mucha por lo que se ve porque las rampas ya están ahí físicamente casi todo topa en lo que son los machuelos hacerlos un poquito más largos no es mucho a lo mejor las calles que están a los lados arreglarlas como bien lo comentaban para que en su momento podemos quitar un poquito la carga a esas vialidades entonces no se ve muy gravoso aquí como antecedente también arquitecto usted nos acompañó a la reunión con movilidad no nos recomendaban poner los volardos o el crecimiento del machuelo no nos lo recomendaban por el tema de las sillas de ruedas este no lo recomendaban únicamente con señalamiento horizontal fue la recomendación que nos dieron yo creo que podemos digo a propuesta del punto de acuerdo para poder tomar el acuerdo el punto de acuerdo es que se se autorice la intervención del crucero de Matamoros y Ricardo Alcalá de manera integral conforme al estudio presentado que incluye la intervención arquitectónica y la puesta en marcha del semáforo yo creo que sí hay que ponerlo en el acuerdo y poder girar este acuerdo tanto a obras públicas al implan pero lo tendrán que presentar ya en la comisión de obra se autoriza la intervención del crucero de manera integral conforme al estudio presentado les vamos a leer más o menos el punto de acuerdo también para que estén enterados de la autorización de intervenir de manera integral el crucero incluyendo la intervención arquitectónica la imagen urbana el tema ecológico los semáforos para presentación del proyecto integral estamos todos de acuerdo si están a favor del acuerdo levantar la mano se aprueba por unanimidad y reitero las felicitaciones al área del implan y de igualmente de la comisaría la verdad que sí ya cambia la perspectiva de lo que pudiéramos opinar o no como dice el regidor el síndico que ya se ven los números y ya no hay manera de debatir muchas felicidades y hay que publicarlo yo sí estoy a favor de que se publique para que esté a disposición de ahí pongan los autores y todo para quienes participaron porque la participación de la universidad creo que también es algo interesante para los chicos que se vayan orientando en el tema de urbanismo pasamos al siguiente punto hay dos puntos varios aquí había bueno uno de los puntos varios era presentar al compañero Omar Omar Franco que ya tiene creo que ya tienes como 15 días incorporado pero no habíamos tenido la oportunidad de aquí en la comisión que nos va a estar apoyando ya nos había presentado algunas propuestas yo creo que con ese entusiasmo pues podemos caminar todos el siguiente punto varios presentado también una propuesta del implan sobre la pirámide de movilidad municipal por ahí no sé si les hicieron llegar una copia si no aquí se la paso regidor es el primer punto varios la presentación de la propuesta de la pirámide de movilidad municipal la intención no sé si quieran exponer el punto Omar adelante para que tú nos expongas el punto para ver qué seguiría de este proyecto si gustan les llevo más las propuestas no así andan si están aquí si tienen todos si bueno este muchas gracias antes que nada es una es una propuesta por parte del del implan esto está pues fundado y motivado voy a leer textualmente lo que dice la reciente reforma al cuarto constitucional esto a manera de la propuesta que propone el implan del modelo de pirámide de la movilidad la base pues es la constitución nuestro reglamento y a partir de ahí pues sería la herramienta rectora que sería la pirámide de movilidad para la toma de decisiones y si me lo permiten leo textualmente lo que dice el cuarto constitucional toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial accesibilidad eficiencia sostenibilidad calidad inclusión e igualdad entonces el mismo cuarto constitucional reformado nos incita nos motiva a los municipios a que desarrollemos una herramienta rectora de toma de decisión para la movilidad y pues en este caso muy difundida es la pirámide de la movilidad esto como un sustento en el mismo PIMUS pues una disculpa no tengo oportunidad de presentarles en el mismo PIMUS ya viene una propuesta de pirámide de la movilidad que es esta esta pirámide de la movilidad que propone el mismo PIMUS ya publicado en la Gaceta del municipio no está tropicalizada y la realizó pues la consultora externa el modelo que se propone aquí para TEPA está tropicalizado e integró la mayoría de los elementos de la movilidad como bien marca la agenda 2030 y como marca el cuarto constitucional si me hicieran favor de tomar su pirámide que les propuse en la parte de arriba es pirámide de la movilidad humana incluyente para la seguridad vial integral precisamente porque sería integral en la parte superior viene una línea de preferencia peatonal y viene otra línea con flechas que dice mayor vulnerabilidad y menor vulnerabilidad en la parte de arriba hay una línea específica de línea de preferencia peatonal porque como peatón es la parte que está más sensible en las actividades en la participación de la movilidad y como se encuentra la parte superior de mayor vulnerabilidad y tiene mayor preferencia peatonal eso es para reeducarnos nosotros como todos general como ciudadanía de quienes son los actores más vulnerables en la movilidad se inicia con el primer actor que está en la pirámide que es la persona con discapacidad sigue una persona con una discapacidad visual sigue un adulto mayor y sigue el peatón ese es el ordenamiento que propone el implan de acuerdo a las condiciones personales y físicas de ahí se deriva el ciclista la ciclista que es con la perspectiva de género y el jinete puede salir la pregunta de por qué el jinete bueno por usos y costumbres en las delegaciones también aquí en el mismo municipio se ejerce también este tipo de movilidad que es con el el jinete en el tercero transporte público y transporte turístico que es deseable se encuentra el transporte público que ya se origina aquí en la ciudad se encuentra también el el camión recolector de residuos y se encuentra también el transporte turístico este elemento es nuevo el transporte turístico y dado que se está realizando actividades con con este nuevo modelo de transporte sigue el transporte de carga y por último el transporte privado que es el que crea más más tráfico y mayor densidad este es el modelo que se está proponiendo ya tropicalizado integrando los factores de aquí de la movilidad y en una parte externa se encuentran los vehículos de emergencia dado que pues se tiene la cultura general y se encuentra también la ley general de seguridad vial pues que tienen la preferencia primordial del uso de la vía precisamente por las actividades que se realiza esto para qué sirve después del reglamento como una herramienta de toma de decisión para que obras públicas para que toda persona que se involucre en la movilidad pueda a partir de la pirámide de la movilidad tomar decisiones o tomar acciones de acuerdo a este nivel de vulnerabilidad y con base a esta pirámide se derivan se derivan se pueden derivar varias acciones socializar capacitar a principalmente internamente a todos los servidores públicos y de ahí a la ciudadanía para que tengamos esa cultura de la inclusión de la movilidad y de sensibilidad de cuáles son los actores realmente vulnerables en la movilidad vuelvo a hacer la mención en el PIMUS ya se encuentra una pirámide de la movilidad pero esta no está tropicalizada y no tiene a los actores y no tiene a los actores de aquí del municipio y en la propuesta que propone el IMPLAN trae los actores del municipio no sé si gusten comentar algo yo de hecho aquí estaba tomando unas notas la intención de presentar la pirámide de movilidad a ver si la la entendí bien es también para poder reforzarla tomar un acuerdo donde se envía comunicación social como parte de las estrategias de difusión tanto de movilidad como del PIMUS para su edición y difusión y que se pueda publicar por ahí IMPLAN tiene varias infografías que también se pueda publicar como infografía y que ya todos cuando hablemos de pirámide de movilidad pues hagamos referencia a esta pirámide propia de movilidad para el caso de Tepatitlán como lo presentas por la tropicalización entiendo que la del PIMUS pues es genérica por así decirlo donde se presenta en Google cualquier pirámide de movilidad si estamos en esa en esa sintonía si es lo que estamos buscando creo que todos entendimos eso entonces yo lo que propondría a los compañeros regidores es que se autorice enviarse a comunicación social aunque ustedes lo pueden hacer de forma directa pero para que vaya reforzado también por la comisión para su edición y difusión digo edición porque salen los logos un poquito estirados y aparte comunicación social nos pidió que todo pasara por ellos para el tema de homologar la imagen de este ayuntamiento y difusión entre la ciudadanía además de publicarse como infografía como parte de infografía del implan que creo que también ahí les faltó el logo del implan digo a propuesta del implan que se va a enojar el arquitecto Paul es cierto estamos de acuerdo a quienes estén a favor de pasar este punto a comunicación social a favor de levantar la mano se autoriza y enviamos el acuerdo vamos a pasar al siguiente punto es igual no sé si les entregó Omar si no hay si pásame otros formatos nos hizo llegar un formato de petición y observación ciudadana y social para la movilidad del municipio de Tepatilán de Morelos esto de acuerdo a algunas peticiones que hemos tenido también por parte de Omar y de alguna ciudadanía poniendo como ejemplo cuando hay una construcción que se invaden algunas banquetas cuando se bloquean por algún negocio por cuando incluso por ahí estuvimos enviando algunas peticiones la comisión pasada para poder hacerle llegar a padrón y licencia a algunos negocios que invaden la banqueta y ponen en riesgo el peatón al momento de bajarse a la calle entonces yo creo que es un formato muy entendible este Omar no sé si quieras dar alguna explicación yo tengo algunas observaciones del formato pero mejor primero si la idea de hacerlo lo más como usted lo comenta regidor lo más digerible posible lo más ameno y entendible primeramente formato de petición de observancia ciudadana porque también es observancia no es queja no es este pues es observancia la idea también de este tema nuevo de la movilidad es que sea lo más amigable posible lo más sociable posible y que pues no no caiga en algún tipo de contaminación que otros temas políticos jurídicos se contaminan la idea es hacerlo lo más amigable y positivo posible también el por eso el por qué caricaturizar la pirámide y el por qué este formato de este tipo de formato de ahí el nombre del observante pues opcional no hay algunos en los que van y hacen su su queja o su observación de forma anónima la fecha esa sí es importante y localizarse en el tipo de incidente inicialmente rampa bloqueada rampa bloqueada banqueta bloqueada que es lo que se presentó en la comisión hace dos meses por el tipo de construcción se requiere una rampa de accesibilidad de acuerdo a la pirámide de la movilidad y el mismo derecho al cuarto constitucional rampa simbalizado no se permite el cruce peatonal o construcción que limita la movilidad esos son algunos de los tipos de incidente que posiblemente que han llevado las observaciones allá al implan y en el otro para que se haya más específico porque si es alguna que no se que no viene ahí y ya localizarse en el tipo de actor de la movilidad usted en el momento en el momento del suceso es persona con discapacidad adulto mayor peatón ciclista o automotor para saber el contexto y saber mapear en qué actor de la movilidad es de ahí continúa la parte de abajo un pequeño croquis de un cruce para colocar el nombre de la calle y colocar con un punto más específico donde se sucedió el suceso la incomodidad y ya en la parte de abajo una línea de descripción y ya en la parte ya más para abajo pues firmo un nombre opcional también del observante esto para qué nos va a servir precisamente para atender un derecho constitucional que es el ocho constitucional que los gobiernos tenemos que atender el derecho humano a la petición y también para poder dar el tratamiento correcto y adecuado a esas peticiones ya con este formato el peticionante que está ejerciendo su derecho nos está colocando el incidente el actor el cruce y la observación ya con eso vamos a tener un análisis y un contexto de qué es lo que pasó para poder dar el tratamiento que debe ser y derivarlo a la dependencia correcta muchas gracias Omar igual yo creo bueno te hago algunas observaciones de mi punto de vista el primero el primero es la posibilidad de poner dentro del formato el fundamento jurídico para así como tú mencionas los artículos ya sea del reglamento es muy parecido por ejemplo hay un formato en padrón y licencias cuando le piden a los vecinos el aval el visto bueno o el visto malo también hay un formato de visto malo y trae los artículos fundamentado o basado en que para que no quede nada más como una opinión que sepan que si está dentro de nuestro reglamento por ejemplo una banqueta bloqueada que creo que por ahí va la idea y la otra es la opción de que también existiera algún formato de manera digital o sea por aquel tema de la fotografía que creo que en estos casos es muy importante la fotografía porque de aquí a que vas por el formato y lo llenas y luego lo reportas pues ya cambió los tiempos de las banquetas del reporte cambian muy rápido sé que lleva más tiempo pero se puede hacer a lo mejor paralelo algún formato virtual ojalá lleguemos al reporte por aplicaciones o habilitar alguna estrategia digital que permita la fotografía que permita tener hasta la geolocalización o la georreferencia de manera más precisa esas serían mis observaciones pero yo creo que el trámite sería el mismo enviarlo comunicación social para el tema de el formato esté homologado y segundo pues que se adjunte o se publique en algún espacio de la página del ayuntamiento que podamos referenciar para descargarlo o sea evitar que tengan que ir estamos hablando de movilidad tengan que ir a la oficina por una copia y eso nos haga perder más recurso tiempo y todo o las ganas de reportar que muchas veces la burocracia es lo que sucede esas serían mis observaciones no sé si alguien más tenga alguna observación del formato adelante una duda ¿dónde va todo ubicado? perdón regidor si yo quiero levantar un reporte ¿dónde va todo ubicado? o sea parte digital ¿a dónde hay que llevarlo? más bien ¿dónde lo voy a recoger? ¿a quién va dirigido? bueno más bien la pregunta es si yo quiero levantar un reporte ¿en qué área del ayuntamiento tengo que ir a hacerlo? ¿ahí con ustedes? bueno la idea a partir de hace poco que se abrió ese puesto técnico de movilidad se han acercado sobre todo personas con discapacidad a hacer estos señalamientos entonces es por eso que se está que se creó este formato y la idea pues también recibirlo del implan a partir del implan de las herramientas que tenemos integrarlo y canalizarlo a las dependencias respectivas a menos que ustedes tengan alguna otra opinión que se quiera dar otro tratamiento se puede platicar porque una vez que esté formalizado se podría ubicar en diferentes áreas del municipio por ejemplo allá con ustedes aquí en la presidencia en Sierra Hermosa en algunos lugares y en su momento recolectarlos ustedes hablando físicamente ya electrónicamente pues es un poquito más fácil pero quien recibe y analiza cada caso si sería con el implan y ya el implan toma la decisión si se deriva la policía vial o se lo deriva obras públicas en el caso de alguna invasión o algo entonces los tiene que recibir ahí con Omar ese sería el área de Omar sería quien quien recibiría concentra porque alguna persona que iba en Sierra Hermosa por ejemplo venía a hacer un reporte hasta por acá que se hace más difícil un buzón por ahí podría ser adelante pues sí nada más ahora yo yo creo que este formato va a ser más utilizado de manera digital no sé si en algún apartado de una página de la página del ayuntamiento en donde ya todo el mundo traemos celular y espero que todo es internet para que sea rápida la denuncia entonces creo que tendría más éxito de manera digital ya en las páginas oficiales buenísimas observaciones pues si gustan tomamos el acuerdo de que se le dé trámite a través en conjunto de comunicación social e informática para ver la mejor vía yo creo que no hay que tirar esto o sea no si es muy importante pero cuál sería el procedimiento definirlo y que se homologuen los formatos nada más si están de acuerdo por favor levantar la mano se aprueba por unanimidad muchas gracias Omar y igual uno hace un comentario aprovechando ahí va vamos a ir al formato número uno el día de ayer una persona con discapacidad me comentó la falta de una rampa en la esquina en la plaza Tepatitlán donde está la recaudadora López Mateos esquina J. Guadalupe Vázquez y aprovechando el formato cae perfectamente nomás para que le den una revisada desconozco si hay o no rampa ahí pero si me hizo ese comentario va entonces nos llevamos la tarea del síndico otra observación bueno más bien no sé si tengan otro punto varios bueno también como recomendación sería bueno en su momento porque es un área nueva que está arrancando hacer alguna reunión con la gente que en su momento va a aplicar el recurso por ejemplo porque al final no lo va a hacer no lo va a hacer esta área lo va a hacer por ejemplo misma vialidad mismas obras públicas entonces hay que sí involucrar a los encargados de cada una de estas áreas para que en su momento estén conscientes de que van a llegar reportes y porque hay que difundirlo hay que difundirlo porque vuelvo al mismo comentario si hay que hacer una rampa eso involucra recursos y hay que ver de dónde lo vamos a jalar en su momento adelante un comentario nada más muy rápido nada más para comentarles del tema pues de la creación de esta nueva área lo que estamos buscando es tener una reunión de trabajo con la dirección de movilidad y transporte del municipio de Zapopan para poder platicar con ellos de cómo fue el proceso que ellos realizaron en la creación de la dirección de movilidad entonces hay que aterrizar y definir cuál es el marco y la esfera de atribuciones facultades de esta nueva área que se está creando para poder identificar definir y aterrizar bien bien qué es lo que le toca hacer y qué es lo que no le toca hacer porque pudiéramos estar hablando ya de a lo mejor de acciones operativas que propiamente no le corresponderían al área o sea lo primero que habría que hacer sería la definición pues de el perfil del puesto el manual de organización y el manual de procedimientos del área que es en lo que vamos a estar trabajando muchas gracias adelante regidora me imagino que en su momento lo van a dar a conocer aquí a la comisión verdad la propuesta de esa de esa nueva área bien gracias sí yo creo que es la parte importante por ejemplo ahorita del reporte de la rampa pues hay un área que va a ser la encargada de la parte técnica de ver dónde cómo cuál es el respaldo pero obviamente me queda claro que no van a ejecutar la rampa tienen que hacer a través de obras públicas o de servicios generales otra dependencia pero sí la intención del área entiendo es que dejen de ser decisiones unilaterales sino que haya un estudio como el que nos presentan en cada una de las decisiones para ver si sí aplica un reglamento estamos ahorita todavía en el estudio del reglamento que también hay con esta parte jurídica que menciona el director del INPLAN de ver cómo tiene que quedar establecido en el reglamento que es una de las grandes dificultades que hemos tenido con la retroalimentación incluso de la comisaría qué actividades son de la comisaría qué actividades son de esta nueva área qué actividades son de obras públicas qué actividades son del INPLAN a través del reglamento se pueden asentar algunas pero sí coincido que tiene que quedar bien definido el perfil del puesto e incluso los procesos que se van a llevar que se van a llevar a cabo este tipo de formatos que estamos viendo van de la mano de lo que habíamos platicado de la difusión de los derechos incluso de la movilidad y del PIMUS pero también no hay que crear falsas esperanzas en la ciudadanía que al pensar que hay un reporte se van a tomar medidas inmediatas sin hacer un previo previo estudio un previo análisis que creo que es ahí donde hay que trabajar todos en conjunto pero ya lo iremos definiendo sobre la marcha no sé si hay algún otro punto comentario adelante arquitecto nada más para complementar un poquito lo que se comenta sería pues la intención de que se pudiera realizar este manual de procedimientos del área con el objetivo de que en algún momento se pudiera hacer una certificación ISO de los procesos y que cada uno de los formatos pues tenga un diseño metodológico una fundamentación jurídica que tenga un consecutivo y que obviamente esté aprobado por las áreas correspondientes del ayuntamiento como es oficialidad mayor como es la comisión de movilidad es cuanto muchas gracias arquitecto creo que es un área de oportunidad para elevar el nivel de la discusión en todas las áreas pues si no hay más puntos pasamos al quinto punto la clausura siendo las once con dos minutos damos por clausurada esta comisión muchísimas gracias